Creo que me pasé un poco de manos con las burbujas. Es un queque p***. Un queque p***. Un queque p***. Ahorita nos estamos yendo a hacer snorkeling. ¡Hola, hola, hola! Yo soy Didi y bienvenidos a otro vlog. La gente me veía raro, pero ya. Ya, ya está la historia de mi vida. Basta. Estoy aquí grabando desde Filipinas. Miren esta agua maravillosa, increíble, fabulosa, hermosa, maravillosa, todo. Y dije, maravillosa, pero no importa lo volveré a decir. Esta es nuestra última parada en el viaje. Ha sido un viaje lindo, pero agotador. Y necesitábamos este tiempo plajero. Y bueno, este es mi bikini de hoy. ¡Woo! ¡Capitán! Básicamente nuestro plan va a ser relajarnos, estar bañándose en el mar, tomar algunas bebidas ricas y posiblemente quizás hacer snorkeling u otras actividades que se pasen en la isla. Ya les iremos dando todo lo que hay por aquí. Estoy esperando en el Shangri-La. Mactan Resort. Les voy a dejar también el link abajo por si quieren luego avergon un poco más de este hotel. Acompañenme esta aventura filipina. Estamos muertos de sueño y muertos de hambre porque nos hemos levantado a las 3 de la mañana para poder ir al aeropuerto y coger nuestro vuelo que salía a las 6. Era un low cost, así que no tuvimos desayuno en el avión, no hemos tomado desayuno. Son las 12 del día y estamos pidiendo unas bebidas de agua a comer porque hace hambre, amigos. ¿Cómo les explico? Ah, tengo bloqueador aquí. Después de tantas horas de dulce, espera. Que ruego. Es hora del primer bocado. Esto tiene ajo. Y a ver el calamari ring. Se ve buena. Buenazo, yo te entendí a ajo. Estoy tan llena de comida, se va rápido porque tenía mucha hambre. No saben, morimos. Después de la playa, hemos tomado unas siestas y recién nos llegamos. Miren esa cara. Miren esto, Koro. Pero buenazo, en verdad, porque somos tan cansados del viaje que para eso hemos venido acá, pero es cansado. Ahorita estamos yendo a un restaurante italiano que se llama Acqua porque queremos un poco de comida italiana ya que hemos comido tanta comida asiática todos estos días, queríamos un break, algo diferente. Este hotel es tan grande que ya nos perdimos y no sabemos por dónde era el restaurante. Ajá, por acá hay que ir abajo. Ajá, 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 ajá. No saben lo llena que estoy. Cuando estoy llena me da hipo. Estamos desayunando, me ha dado hipo y les voy a presentar un plato de desayuno que se llama... ¿Cómo lo pueden leer? Este de aquí es el plato... No sé de qué es. Mami, ¿tú sabes qué? No sé por qué sale verde, pero es arroz con leche de coco. Y el leche de coco acá es verde. Y es un sweet que se come en Filipinas entre comidas. Es un postre típico filipino. Veremos. ¡Mmm! Está rico. Como un quetito de coco. Dile, mami, dilo. Es un queque puto. Un puto queque. Un queque puto. Me da curiosidad, así que voy a probar el puto. No está de mal. ¿Sabe el queque de coco? El puto queque. No es de harina. Ah, no tiene harina, tiene arroz. Sabe al queque de coco. Bueno, tiene harina, tiene arroz. Ahorita les estamos yendo a hacer snorkeling. ¡Papá! 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 Acabamos de volver de hacer snorkeling, me está matando esto de acá porque me ha marcado la máscara, mira que sexy. Y ha estado lindo, lindo, lindo. Ahora un poco de relajo, me pedí mi hamburguesa y vamos a gozar. He llegado a un sitio de helados, voy a comprar este sabor de ahí, se llama Hokey Pokey y tiene butterscotch, vainilla y no me acuerdo que más pero no importa, estaba rico. Ya se me pidió fresa como siempre porque es mi sabor favorito, pero probé esto y dije hay que probar algo diferente, está bien rico. Es nuestro último día aquí en el paraíso y no nos queremos ir, vamos a aprovechar este día al máximo. Mi mamá no tiene idea de dónde va. Voy, mami cuidado con la boya. Son oficialmente las 4.35 y nos despedimos de este mar maravilloso. Adiós. Chao mar. No queremos decir adiós. No, 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 no. Mi mamá y mi hermano se han ido al gym y eso es lo que yo hago mientras ellos sudan la gota gorda. Jeje. Creo que me pasé un poco de mano con las burbujas. Je. Te ayuda. Ahorita ya estoy en el aeropuerto. El viaje ha llegado a su fin. Ha sido súper rico. La verdad que me he dado cuenta que ni siquiera hemos salido al resort. O sea, ahí dentro había todo realmente delicioso. Igual siento que no he conocido muchas Filipinas. Ha sido más como una ida a la playa. Me encantaría en algún momento del futuro poder regresar y conocer muchas más Filipinas porque estoy seguro que es un país increíble. Pero ya quedará para otra ocasión. Si te gustó este vlog, entonces dale un like. Así gigantesco. Un súper, súper, súper like. No te olvides también de suscribirte a este canal de vlogs si te vienes un sojito y también suscríbete a mi canal principal. Yo les dejo al final de esto el link para que puedan suscribirse. Nos vemos entonces en un siguiente vlog. Hasta la próxima. Estoy aquí en vivo. Bueno, no en vivo porque estoy grabado. Siempre me pasa lo mismo. Mi mamá no tiene idea de dónde va. Voy. Mami, cuidado con la boya.